Esto es lo nuevo de Revilla Rico Mi reina yo quiero ser la verdura de tu caldo El papel que está en tu baño y tus cejas de payaso Que me hacen quererte tanto, tus pestañas de contacto Tu pelo de colorado Pues no se puede mi rey, quita esa cara de buey Se te nota el interés, pero yo no nací ayer Sin Yolanda Mari Carmen, que aquí no ha pasado nancy Sin Yolanda Mari Carmen, que aquí no ha pasado nancy Mi reina yo quiero ser la leche de tu cereal La carne de tu tamal, despeinar la cotorrita Que hondita con el pandita Naranja es mi reina Nunca aflojaré